Señoras y señores, ahora, desde cuando estábamos nosotros haciendo un saludo a los enfermos, el poema de Roberto Gerardo de Mendiburo. Aquí está su voz, en medio del sentimiento aprista, cuando son en nuestros estudios. A las nueve y media, la campana lo tiraron, a las nueve y media. Y fue tan martirizado como Cristo en la cruz. Y si no fue en Dios asado, al campesino esclavizado se le hizo entender. Tu derecho, no lo pidas de rodillas, tu derecho, siempre pídelo de pie. Y el talento que tenía, esa sabiduría que Dios le había dado, veinte idiomas interpretó, como todo un enviado. ¡Caire al partido aprista y al jefe compañero, gloria! Recordemos estas frases, frases que son de la historia. Desde el gran piriciclo en el gran bajonal, hasta el gran niño bien en el club nacional, se estremecen con el grito aprista, en el ámbito nacional. ¡Tanto en libertad! ¡Justicia y fraternidad! Su espíritu justiciero, lo llevaba a luchar. Por la liberación de su pueblo, el abra llegó a cuidar. Hoy día, la casa del pueblo está de nuevo. ¡Hurió un padre, un hermano, un gran amigo, que vivió con muchos herreros. ¡Ha muerto Víctor Raúl! Este hombre, desde su silla de ruedas, seguía pronunciando las palabras de este poema, compuesto por él en homenaje a Víctor Raúl, mientras que el pueblo concungido, al lado del péretro de Víctor Raúl, lo escuchaba en un silencio sepulcral. Este es el continuar de este poema, que este mozo, inválido, en su silla de ruedas, recitaba emocionado al pie del cadáver de Víctor Raúl. ¡Sus artigo! ¡A los ratitos de la emoción y de la impresión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!